hola amigos compañeros usuarios suscriptores a los nuevos suscriptores del canal muchas gracias por agregarme y suscribirse recuerden que este nuevo vídeo que estoy haciendo es para que ustedes vean y no se me asusten de qué es lo que pasa cuando yo tengo una pc de escritorio y le pongo 1 2 3 4 o 5 discos adicionales obviamente depende de lo que soporte la tarjeta madre hoy en este día aquí tengo de cómo habilitar nuevo disco duro en mi pc qué significa compañeros bueno es fácil y sencillo lo que estoy verificando es que mi equipo tiene un problema a y saludos saludos al compañero ahorita les digo antes de continuar me pidió que yo le mandara un saludo a esta persona en youtube se llama aquí está ricardo canul chulín ricardo canul chulín un saludote de parte del ingeniero jose muchas gracias por suscribirte al canal si es que estás suscrito y si no te mando felicitaciones no te preocupes así que bienvenido bienvenido al canal y recuerda que puedes aprender y echarlo en práctica bueno vamos a lo que no a lo que nos truje chencha en este caso lo que voy a hacer es irme a este equipo bueno vamos a hacerlo de nuevo clic derecho me voy a configuración computador de gran dispositivos bueno vamos a hacerlo rápido me voy a ir a este equipo y en este equipo estoy viendo que hay sólo una unidad un disco de unidad se en ese disco es un sólido de es un sólido ssd de 480 y lo que yo tengo estoy verificando es que mi otro disco que ya le conecte a la tarjeta madre no me aparece lo voy a colocar aquí lo voy a colocar ya está previamente conectado pero no me aparece en no aparece nada del nuevo disco duro de respaldo es un backup nuevo disco duro ok ok entonces es bien fácil la verdad creo que es más la explicación contra cosa aquí estoy viendo que no no me aparece el otro yo ya lo tengo conectado a mi pc yo lo tengo conectado a mi pc y le voy a tomar una foto le voy a tomar una foto a la pc y no aparece bueno vámonos entonces a realizar la explicación me voy a ir bueno nos vamos a la parte inferior lado izquierdo clic derecho con su mouse y se van a ir a administración de discos según yo es ahí vamos a verlo ahora tiene tiempo que no lo hago pero bueno sí sí es ahí y me dice que inicialice un disco para que nuestros discos lógicos pueda tener acceso a él le voy a dar en aceptar y listo ok ok ahora estoy viendo que aquí en la parte de administración de discos estoy detectando que tengo un disco con un disco sólido que me dice que tiene 446.51 gigabytes está por ntfs y 512 para la partición del sistema y el otro 100 megabytes igual que lo trae por default el sistema que hayamos instalado entonces dígame ok ok hoy es 21 de me quedé me quedé perdón me quedé este tuve que hacer un corte porque me llegó un cliente y soy yo no lo tuve que atender también acabo de hacer una llamada a mi tía elvis de tuncas yucatán hoy está cumpliendo años 21 de septiembre de 2022 y esperemos que la pase bonito muchas felicidades o él sigue echando ganas sale bueno vamos a estar con esto entonces me quedé en esta parte que nosotros ya visualizamos que nuestro disco sí sí lo está detectando vamos a hacerlo otra vez aquí está nuestro disco es el disco se obviamente porque está el sistema operativo ahí y aquí estoy viendo que no me aparece ningún ningún disco entonces lo que tengo que hacer es fácil vengo aquí me en vez de estar aquí me seleccionó en lo negro o en la parte oscura no se nos vaina a decir algo malo por 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 cosas me coloco en donde dice 951.50 gigabytes ese disco no le dado formato o sea no aparece en el sistema entonces lo que tengo que hacer es darle clic derecho propiedades a ver no 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 a ver nada perdón perdón es clic derecho nuevo volumen simple esto va a servir para que nosotros a ese disco le demos una unidad para que sea visible para nuestro sistema recuerda que está conectado a la pc de ensamble pero no me aparece visualmente entonces tenemos que hacer que este equipo o este disco aparezca físicamente y visualmente ok entonces le vamos a dar aquí donde dice asistente para nuevo volumen simple le voy a dar en siguiente y aquí nos dice especificar el tamaño del volumen espacio máximo en disco en megabytes 953 852 son los gigabytes que están ahí almacenados que 950 y no sé qué ok entonces porque es el disco duro mecánico de un tera es donde va a ser nuestro backup de todo lo que por ejemplo yo tenga la pc que tengo en el sólido lo voy a pasar ahí en caso de que se me dañe mi sólido ya me trabe en caso de que se me dañe mi disco sólido o mi ssd sólido pues ya voy a tener mi respaldo de mi backup que va a ser este que no veo ok en todo lugar en siguiente después le voy a dar el siguiente dice agregar asignar la unidad yo lo puedo poner aquí de abc entonces si ese cuál es el que sigue después de ser pues de y así sucesivamente vas a poder aumentar la capacidad de los discos en esta pc entonces pues obviamente como es de no lo voy a mover le voy a dar siguiente y dice formatear este volumen con la contigo configuración siguiente ntfs esto es para que el equipo ya visualice el disco entonces lo voy a dar en siguiente le voy a dar en finalizar dice para cerrar aquí en finalizar voy a dar en finalizar y automáticamente veanlo por eso dejé la otra pantalla o la otra imagen del otro lado donde dice administrar y ahora sí ya me cambio lo negro me lo cambio azul significa que mi disco ya es visible visualmente entonces está esta clase o esta práctica es muy sencilla de hacer obviamente me llevo más tiempo explicándoles porque necesito que se entienda todo claramente entonces vuelvo a repetir ahora sí lo que hice es lo siguiente voy a cerrar me voy a clic derecho me voy a administrador de dispositivos perdón administrador de discos me va a aparecer todo y ahora sí ya está lo que estaba en negro ya está en color azul y significa que automáticamente donde dice nuevo volumen de ya tengo mi backup o ya es visible para mi máquina ya la está aceptando y dice ah mira detectó un disco nuevo le voy a dar una 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 letra o una un nuevo disco y ya me lo visualiza entonces lo que yo tengo que hacer pues obviamente aquí este me va a servir para poder colocar todos mis archivos documentos vídeos etc 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 y etc bueno entonces ahora sí la solución está aquí a sus órdenes y relativamente sencillo entonces vengo y como habilitar mi nuevo disco duro de pc no me lo reconoce porque no me reconocía no me aparece no se asusten es fácil de arreglar es como yo les decía ya está previamente conectado ya tengo el disco mecánico conectado pero no se visualizaba lo que tenía que hacer es darle una orden a la máquina que me diga aquí está mi disco detectan entonces solucionado full espero que les haya gustado el vídeo recuerden soy link reparando recuerden compartir dar like suscribirse por supuesto bienvenidos a los nuevos suscriptores y de fondo está el ir bien y me saluda hasta el ir bien trabajando duramente entonces pues me despido hasta pronto y nos vemos un saludo